¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos aquí más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de TOTS Hoy os traigo otro vídeo de TOTS comparando los de FIFA Mobile vs los de FIFA Ultimate Un vídeo que os traje la semana pasada y que os encantó un montón, o sea, tiene casi ya 500 likes, gracias Y como ya sabéis, pues ayer viernes sacaron los TOTS de la Bundesliga, tanto en FIFA de consola, tanto en FIFA Mobile Y bueno, lo que trato de hacer en este tipo de vídeos es comparar las medias de los jugadores de una plataforma, tanto de otra Así que, vamos allá Pero, quiero pediros un favor, ¿vale? Hace un par de días os dije que subí un vídeo a mi canal de FUTBI y que os podéis pasar a verlo, ¿vale? Era un reto de fútbol exclusivo que os lo podéis ver en ese canal Me gustaría que fuerais a ver ese vídeo los que aún no habéis ido y que os hicierais una cuenta, ¿vale? Os hicierais una cuenta de FUTBI, que es muy fácil, en dos minutos la tenéis Y os suscribirais a mi canal, le dierais like a ese vídeo y si comentáis ya, sois unos cracks Porque es que si quedo primero en el reto, me darán FIFA Points y podría hacer un pack opening aquí en el canal Así que, si veo que dejáis muchos comentarios en el vídeo ese de FUTBI, que lo vais a tener en la descripción Voy a hacer un directo de FIFA Mobile aquí en el canal, abriendo un montón de sobres de lo de la Bundesliga, ¿vale? Lo ha dicho, lo ha dicho Vamos con los tots Vale, el equipo en general de FIFA 17 Ultimate Team y de FIFA Mobile es el mismo Pero solo cambia un jugador, que es este, el que vamos a ver ahora mismo Tenemos a Pulisic en FIFA Ultimate Team, que tiene una media 88 Y después a Bauman, que es portero del FIFA Mobile, media 89 Son los únicos jugadores que cambian, ¿vale? Después el resto son los mismos jugadores de un equipo, tanto del otro Y bueno, pues yo aquí me quedo con Pulisic Porque es que mirad que estadísticas que tiene Porque Bauman, un portero, bueno, no está mal, pero es que Pulisic es increíble Además este Pulisic, si ganas el torneo clasificatorio a FUT Champions en la consola Pues te lo darán, o sea, te lo dan como premio Yo lo quiero Como estáis viendo tenemos a Platenhardt, lateral izquierdo Con Ultimate Team, una media 88 Y en Mobile, media 89 Le gana el de Mobile por un puntito La verdad que es un lateral izquierdo que no debe de ir muy mal Mola Tenemos a un mexicano, medio centro ofensivo Fabián, media 88 en Ultimate Team Y media 90 en FIFA Mobile Aquí ya van ganando los de FIFA Mobile, de momento Y ambas cartas han sido por un puntito de media Y por la mínima Guerreiro está en posición extremo izquierdo Cuando la carta normal, si no recuerdo mal Era lateral izquierdo Una media de 87 en Ultimate Team Y una media de 90 en FIFA Mobile Van ganando ya, ahora ya Desde el primer momento, los de FIFA Mobile O sea, increíble Tenemos a Cruz 88 de media en Ultimate Team Y 91 de media en FIFA Mobile Delantero centro Que la verdad que tiene unas estadísticas que están bastante bien Tiene poquito ritmo 80 de ritmo, que en verdad no está mal Pero las otras estadísticas, muy, muy, pero que muy completas Stingl Stingl 91 de media en Ultimate Team Y 89 de media en FIFA Mobile Aquí gana la carta de Ultimate Team Es la primera que gana en Ultimate Team La que estamos viendo ahora mismo O sea, de momento gana esta solo ¿Estás preparado? Neuer Manuel Neuer 97 de media en Ultimate Team Y 94 de media en FIFA Mobile O sea, aquí sí que le revienta Y el de Ultimate Team al de FIFA Mobile Brutal O sea, el Neuer siempre tiene que estar Es un crack de cracks Aunque tengo que decir Tengo que decir que Me habéis dicho que Las cartas de FIFA Mobile Pues suben de media Pueden subir de media Y es cierto Pero yo aquí estoy comparando Pues las cartas base O sea, las cartas base de los TOTS Para poder comparar Lateral izquierdo tenemos a Pichet O Pichet O como se pronuncie 91 de media tiene la carta de Ultimate Team Y 93 de media tiene la carta de FIFA Mobile Un lateral derecho que tiene que ser una maravilla Colasinha O como se diga 88 de media en Ultimate Team Y 92 de media en FIFA Mobile Sigue ganando aquí FIFA Mobile Y... Ojo, esa foto está ahí súper chula Jumens 94 de media en Ultimate Team Y 94 de media en FIFA Mobile Aquí tienen ambas medias O sea, ambos jugadores Ambas cartas La misma media Y es brutal este Jumens Joder, en mi equipo ahí Quedaría muy bien Zule Que por cierto Este lo tengo en FIFA Mobile En la versión película 89 de media La carta de Ultimate Team Y 93 de media La carta de FIFA Mobile Siguen ganando los de FIFA Mobile O sea Inflan un montón las stats Las medias Werner O como se diga 89 de media en FIFA Ultimate Team En FIFA Ultimate Team Y 90 de media en FIFA Mobile Siguen ganando los de FIFA Mobile De Melee Bueno Este es Un crack 91 de media tiene en Ultimate Team Y 93 de media en FIFA Mobile Es que mirad Tiene 99 de ritmo en el Ultimate Team Que también lo tendrá en el FIFA Mobile Porque si tiene más estadísticas Más media en el FIFA Mobile Tendrá mejores estadísticas en FIFA Mobile Es lógico Modeste Que se está ahí pesando La muñeca 91 de media en Ultimate Team Y 92 de media en FIFA Mobile Aquí le gana por un puntito Solo por un puntito Pero El 97 de tiro Pero ¿Dónde vas Modeste? ¿Dónde vas? Tiago Este es un crack 95 de media en Ultimate Team Y 94 de media en FIFA Mobile Aquí le gana el de Ultimate Team Por un puntito Y que carta Es que son todos unas carcazas Yo las veo Y me enamoro Grifo Cuidado con Grifo 87 de media en Ultimate Team Y 88 de media en FIFA Mobile Un puntito de media es el que Por el que gana El de FIFA Mobile Y bueno pues Aquí está Grifo Forsberg 90 de media Ultimate Team 92 de media en FIFA Mobile Es que los de FIFA Mobile Le revientan A los de Ultimate Team Robben El Calvito Aquí ha resucitado 95 de media Ultimate Team Y 93 de media en FIFA Mobile Aquí le gana el de Ultimate Team Al de FIFA Mobile Pero es que ambas cartas Son una Tremenda maravilla Son una brutalidad Keita Este tío Este tío Buah Este tío es increíble O sea Mirad las estadísticas que tiene 92 de media en Ultimate Team 92 de media en FIFA Mobile Es brutal Por lo de delantero Que te va a meter más goles Que Paquito Alcácer Te lo digo yo Orban 87 de media en Ultimate Team Y 88 de media en FIFA Mobile Sigue ganando en FIFA Mobile Por goleada Lewandowski 98 de media en Ultimate Team Y 94 de media en FIFA Mobile Aquí el de Ultimate Team Le revienta al de FIFA Mobile Increíble Roberto Lewandowski Lam 94 de media en Ultimate Team Y 93 de media en FIFA Mobile Este tío Siempre está O sea Lleva desde el FIFA 13 Sacando Cartas especiales Y cerramos La comparativa De los tazos de hoy Con Aubameyang 95 de media en Ultimate Team Y 93 de media en FIFA Mobile Y 93 de media en FIFA Mobile Ese tío es un crack Es que ojalá lo tuviera En cualquier equipo En mi equipo O sea Ojalá lo tuviera Unas estadísticas Que es que son criminales Son criminales Esto tendría que estar prohibido En cualquier Sí tío Y nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Yo espero que os haya gustado Un montón Y ya sabéis Si queréis más tipo Más vídeos así Más vídeos de FIFA De FIFA Mobile De FIFA Ultimate Team De lo que sea Que lo podéis dejar en los comentarios Y siempre dejad un like Que ayuda un montón Por cierto Si no estás suscrito ¿Qué haces? Que no lo has dado ya Al botón rojo Y que se vuelva gris Explícamelo Recordaros Del vídeo que tenéis En la descripción Que me haríais Un tremendo favor Si os pasáis Dejáis un like Y un comentario ¿Vale? O sea Me haríais un gran favor ¿Vale? Para ganar el reto Y ahora sí que sí Yo me despido Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos próximamente En el canal Un saludo a todos Y os quiero un montón ¡Adiós!